Hoy quiero expresar Un sentimiento que hay en mí Que te haga recapacitar Que te haga volver en sí Te apartaste del camino Te olvidaste del redil Pero el buen pastor no olvida Hoy te está llamando a ti Volverás A sentir la caricia de su mano Volverás A recuperar el tiempo malvastado Volverás A experimentar en tu interior La paz que él te da No recuerdes tu pasado Cuántas veces has caído Y Dios te ha levantado Hoy te invito hermano mío A reconocer tu estado Y como dije en su palabra Vengan a mí los cansados No recuerdes tu pasado Cuántas veces has caído Y Dios te ha levantado Hoy te invito hermano mío A reconocer tu estado Y como dice en su palabra Vengan a mí los cansados Te quiero animar Que des un paso Que des un paso hacia él Para que él pueda trabajar En tu vida de una vez Te pondrá vestido nuevo Y calzado en tu pie Volverás Y no como un jornalero Sino como hijo de él Volverás A sentir la caricia de su mano Volverás A recuperar el tiempo malvastado Volverás A experimentar en tu interior Volverás A recuperar el tiempo malvastado No recuerdes tu pasado Cuántas veces has caído Y Dios te ha levantado Hoy te invito hermano mío A reconocer tu estado Y como dice en su palabra Vengan a mí los cansados No recuerdes tu pasado No recuerdes tu pasado Cuántas veces has caído Y Dios te ha levantado Hoy te invito hermano mío A reconocer tu estado Y como dice en su palabra Vengan a mí los cansados No recuerdes tu pasado Cuántas veces has caído Y Dios te ha levantado Hoy te invito hermano mío A reconocer tu estado Y como dice en su palabra Vengan a mí los cansados